va de la mano con el narcotráfico y en los últimos tiempos esa estructura paramilitar se alimenta de el contrabando de gasolina y el contrabando de extracción de alimentos, generando un negocio, Carlos, se calcula entre 10 y 12 mil millones de dólares al año, superior al negocio formal entre el Estado de Venezuela y el Estado colombiano. Ahora, esas mafias, que son mafias transnacionales, han formado pequeños ejércitos particulares y se dedican a la extorsión, al secuestro, al sicariato y han venido asediando toda la zona de frontera. No desde hace seis meses, no. Tenían ya tiempo en esto. A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno del presidente Maduro, a pesar de eso, hubo la necesidad de decretar Estado de excepción. ¿Por qué? Porque ya no solamente se había dado esta confabulación de dólar today, desvalorización de la moneda, contrabando de extorsión de gasolina.